¡Hola! ¡Aquí estoy renovando la suscripción! Abrazo para todos ¡Grande Lady Vinara! Muchas gracias, muchas gracias por otro besecito aquí con nosotros, espectacular Te voy a dar cofrecito, a ver, Arkham por favor, Streamluts Muy buenas Luchi, otro sábado disfrutándor ¿Te he saludado dos veces Jobkun? Puede ser, puede ser, estoy, mira, o sea, me he medio levantado de la siesta Me he dado una ducha y me estoy metiendo un monster para el cuerpo, porque si no, no, o sea, estoy un poco, sí, estoy un poco dormido No te voy a engañar, eh, no te voy a engañar, estoy de sábado, estoy de sábado extremo, ¿sabes? Pero bueno, déjame, déjame a mí mis cosas, coño Yo hasta ahora un sábado estoy echándome la siesta, como Dios manda, ¿sabes? Espérate, a ver, ¿qué iba a hacer yo? ¿Ves? Es que no estoy, no estoy, no estoy ¡Ah! Cofre, Lady Di Nara Lady Di Nara Con dos Y, ¿no? Nara Ahí estás, cofrecito para ti ¡Muchas gracias! Grande ¿Ya te viste el capítulo? Sí He visto una imagen de Twitter que me ha spoileado ciertas cosas del capítulo de los anillos de la herejía Sí que he visto el capítulo, sí que he visto el capítulo, pero bueno, no os preocupéis que hoy no vamos a hablar de anillos de poder Si queréis, si queréis podemos hablar un poquito de, en plan, de lo que está pasando, de lo que está pasando con la serie Lo que está pasando con la serie, porque la gente, madre mía Ya claro, ya una vez acabado, pues ya hay mucha gente que está dando sus valoraciones finales Está haciendo un poquito de, pues eso, valoración total y cositas Me han jodido toda la experiencia del capítulo final, no sé qué Ya, pero te lo dije, ¿recuerdas que te lo dije? No sé, que dijimos, no sé Hemos dicho muchas cosas, muchas tonterías, Jokun Hemos dicho muchas tonterías O sea que, sí, hay muchas cosas que se han cumplido Pero bueno, no sé, tampoco eran unas cosas No es que estabas inventando la rueda, Jokun O sea, tampoco O sea, todo lo que se ha cumplido era una cosa que, bueno Era una cosa un poco, yo que sé, ¿no? Pero bueno Al final no digáis nada A ver, lo de Neo es de coña, lógicamente Pero no digáis nada porque todavía habrá gente que no lo haya visto y lo verá hoy Y nosotros comentamos el capítulo con spoilers y tal Mañana, ¿vale? Mañana, tranquilidad y tal Pero El tema es El tema es Bueno, pues la gente ya ha visto la primera temporada y ha dicho Bueno, pues Se acabó el sufrimiento Hay gente que está en plan de Uf, por fin se ha acabado este sufrimiento Que yo digo, joder, de verdad De verdad O sea, no sé Lo llevamos comentando mucho durante todas las semanas Que En plan, oye, si no te gusta la serie Pues tampoco la veas, ¿sabes? Es que nadie te obliga a ver la puta serie No sé, si para ti es un sufrimiento Y para ti es un tormento ver cada capítulo, cada semana Pues no la veas Si es que nadie te obliga, ¿no? Y claro, estamos ahí En esta situación de Bueno, pues la gente Si tanto sufren Que no la vean Claro, pero A ver, ¿qué pasa? Que yo entiendo que al final Mucha gente que es creadora de contenido Y tal Pues tiene que hablar de esto Porque es de lo que está hablando todo el mundo Y es lo que da visitas, ¿no? Entonces Es un poco Es un poco hipócrita, ¿no? Es un poco tal Pero a mí una cosa que dijo Maglor Que me gustó mucho Que era Pero cómo no van a hacer Lo hemos comentado también alguna vez Cómo no van a hacer segunda temporada Si esta serie la está viendo La gente a la que le gusta Y la que no le gusta O sea Lo está viendo todo el mundo Porque si tú me dices Que a la gente que no le gusta No la estuviese viendo Pues eso iría en decremento de la serie, ¿no? Y Amazon diría Joder, la serie no la está viendo ni el tato Pero si la ve todo el mundo Pues mira A Amazon luego le da igual Que tú vayas a Twitter a llorar, ¿sabes? A Amazon le da igual Que tú vayas a Twitter a llorar Pepe Mora Acá trabaja en la serie Sí, el de las anchoas, ¿verdad, Rafa? Creo que dices ese Creo que dices el de las anchoas Sí, creo que era el de las anchoas, ¿no? Lo que dijo Pepe Mora Sí, Pepe Mora es un puto maquina Es un puto máquina Le sigo Le sigo en Twitter de cerca Y es un puto Bueno, aparte de que es un máquina en su trabajo Y es una puta locura Lo que hace También es que eso Tiene un sentido del humor Que me hace mucha gracia A mí la serie, el resumen Es técnicamente muy bien Muy lenta Nada sorprendente No tengo especial ansia Por la temporada 2 Bueno Bueno Ya estáis Escuchando Y agobiando Sí, sí Pues yo estaba deseando Que llegara cada viernes Para que hubiera un nuevo capítulo Yo la he disfrutado un montón Yo igual, la verdad Yo Yo sí que tenía bastantes ganas De que llegase el viernes Incluso más ganas De que llegase El de House of the Dragon Yo sé que No me gusta compararlas No me gusta compararlas Pero bueno Al final es inevitable Y al final todo el mundo Lo está haciendo Porque son dos series de fantasías Han estrenado a la vez Y la gente está como Muy en modo competencia Que parece esto Madri Barça Parece que Si eres Si eres De House of the Dragon Tienes que defender House of the Dragon A muerte Y si eres Del Señor de los Anillos Tienes que Que defender Del Señor de los Anillos A muerte Y atacar o criticar La otra No sé gente A mí me parece un poco ridículo ¿Sabes? Fíjate Ayer estuvimos hablando De House of the Dragon Y yo decía La serie no es para nada Lo que yo me esperaba No es para nada Lo que yo me esperaba Pero me está gustando Me está sorprendiendo Y al final Pues me tiene enganchado Me tiene enganchado Y bueno Pues llega cada semana Y ahí estoy viéndolo Si no me gustase No estaría viéndola No estaría viéndola Si no me gustase No llevaría esta camiseta O sea No sé Me gusta la serie Me gusta la serie Pero eso Eso de que parece Que si te gusta una No te tiene que gustar la otra Es que es lamentable Yo es que estoy flipando Estoy flipando Y estoy viendo Una sobreanalización De todo Bueno Yo que sé A ver yo Mira Maglor por ejemplo Que sabéis que le adoro Para mí Maglor es un referente Y vamos Le amo con la fuerza De los mares Y el ímpetu del viento Pero ayer Puso un tweet En el que decía Que era imposible Pues que Bueno Una distancia muy larga Y la gente Haciendo cuentas En plan de A ver Si un caballo Va a tantos kilómetros Por hora La distancia La velocidad No sé qué No sé cuántos Y diciendo Madre mía De verdad De verdad Nos tenemos que poner A sobreanalizar Estas cosas En una serie De fantasía Tío En una serie De fantasía Es increíble Es increíble Y la gente poniendo No creo que era El propio Maglor Que decía Decía No es que Los caballos árabes Que son los que más aguantan Pueden hacer Y es como Ok Vale Pues los caballos de Númenor Más todavía Y ya está Con esa justificación Ya te vale No Los caballos de Númenor Es que están Están dopados Y va Galadriel Diciéndole Norolim Norolim Y lleva un chute De la hostia ¿Sabes? Y ya está Y el caballo llega Como las rosas Porque es una serie De fantasía Ponerse a Ponerse a discutir Sobre esas cosas Es un poco Es un poco tonto Porque al final No sé Es una serie de fantasía Si nos ponemos así La magia no existe Y los dragones No existen Y es que Es un No sé No sé O sea Querer Querer adjudicarle Cualidades del mundo real A una serie de fantasía Es un poco En fin Y entonces eso Creo que se está Sobreanalizando mucho Lo que dice el aula ¿No? Al final Twitter Pues como siempre ¿No? Está lleno de guionistas Directores Todo el mundo lo sabe Todo el mundo sabe de todo Todo el mundo es increíble Y Yo que sé Creo que Sobreanalizar tanto las cosas Al final te quita mucho Disfrute de muchas cosas ¿No? Yo como tengo una actitud Yo como tengo una actitud Tal Pues no sé Te dije Halbran cerrando el capítulo Con mirada malo Ah Vale 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 Sí Ok Sí Sí Muy buena escena La verdad Insisto No hablemos No demos muchos detalles del capítulo Por si alguien no lo ha visto todavía ¿Vale? Pero Pero es eso Es eso A ver Pues yo debería ser Del Alcorcón Porque a mí me estaba gustando Julka A mí también me ha gustado Julka A mí también me ha gustado Julka De hecho Ayer Ayer Tienes el vídeo ya en Youtube Ya he subido el cachito De He subido el cachito De Julka Y el de House of the Dragon Ya están en Youtube Y luego Por la noche Subiré el de Andor Y me ha hecho mucha gracia Porque he subido el vídeo de Julka He subido el vídeo de Julka Y Y claro Pues un poquito A ver Espérate Voy a ver como lo he puesto exactamente Para no Para no inventarme nada Pero yo he puesto En el título He puesto Valoración final A ver Espérate Voy a mirar Valoración final Lo bueno y lo malo ¿Vale? Lo bueno y lo malo Y luego en la miniatura He puesto Maravilla o decepción ¿No? Bueno pues Ya hay alguien que ha dejado un comentario Que no ha debido ni ver el vídeo ¿Sabes? Y pone Seahulk es buena No es una decepción O sea Aunque yo en el título haya puesto Lo bueno y lo malo Realmente en el vídeo No hablo de nada de lo malo ¿Sabes? O sea Me he centrado solo en lo bueno Y en lo que me ha gustado En lo que me lo he pasado bien Y O sea Me ha hecho mucha gracia el comentario En plan ¿Pero has visto el vídeo? O sea Pero lo has visto Si no estoy diciendo en ningún momento Que es una decepción No sé No sé Yo he afrontado Últimamente Bueno el otro día lo dije Estoy con una actitud Mucho más positiva Frente a la vida Y eso se transmite también En cuando me siento a ver una película O una serie Pues digo Venga Vamos a ver qué pasa ¿No? Y me No sé Al final me lo paso mejor Yo lo que me he dado cuenta Es que te metes en las cuentas En español De Star Wars O Amazon por ejemplo Y madre mía Hay más mierda Eso atasca la taza del váter Pero bien Toda gente diciendo Andor es lo peor de... Sí es verdad Es verdad Con Andor Fíjate que al principio Al principio Estaba Estaba muy La gente estaba muy a gusto ¿No? Con los tres primeros capítulos Y Y yo lo dije En plan Joder que bien Que buen rollo Que a la gente le ha gustado la serie Como me alegro Que el fandom esté unido Y no Se ha ido a tomar por culo eso Juan Andes Se ha ido a tomar por culo No Ya no Hay mucha gente Que se ha quedado fuera de la serie Que no le está gustando Y es una pena Porque el último El último Lo hemos comentado ayer El último capítulo de Andor Es la polla Es la polla Lo que pasa es que la gente Tiene como poca paciencia Tío Creo que estamos viviendo En... Vivimos ahora mismo En lo de lo queremos todo Lo queremos todo Y lo queremos ya Y no queremos desarrollo de personajes Quiero... Quiero muchas Explosiones Quiero muchos disparos Quiero gente tal Y lo demás me da igual Lo demás me da igual No sé Es un poco triste Porque además Joder con lo bonito que es Star Wars Tío Con lo bonito que es Star Wars Chordi Muchas gracias Tío por pasarte Aunque sea para saludar Y nada Ya te lo ves luego Diferido Muy buenas Seba ¿Cómo estás? Bienvenida Lo he puesto mal Me refería a que Andor en general Está gustando más que Kenobi Ah Eso también Pero bueno Lo que yo he dicho también Juan Andor Pero lo que yo he dicho también Pero es verdad Es verdad La gente Hay mucha gente Que le está gustando Andor Y aprovecha ya Para decir No como la mierda de Kenobi Ya que digo que me gusta Pues bueno Voy a meterme con esta serie Que a mí no me ha gustado Y voy a seguir recordándolo Sí Es verdad que ese mensaje También está por ahí Yo se lo he visto a mucha gente Es un plan De verdad No puedo disfrutar de una serie Si tengo que menospreciar otra Si Andor se defiende por sí sola No hace falta que la compares con nada No hace falta que la compares con nada Andor es buena Y se defiende por sí sola De que es buena Y ya está No tiene más ¿No? Julka Ni lo he puesto Me llama menos Bueno pues Neo Yo te recomiendo que te la pongas Pero en plan Pues sin ningún tipo de expectativa En plan Voy a ver una serie Que me ha hecho unas risas Pues mientras como Me pongo el capítulo De 20 minutitos Y casi es como lo veía yo Yo llegaba el jueves Y decía Venga Hora de comer Tengo tres opciones Ver los Simpsons Ver las noticias Y deprimirme O ver si Jul Pues me veía así Jul Me echaba un buen rato Me divertía Y hasta la semana que viene ¿Sabes? Ya está Hombre Si ver si Jul Para ti Es un suplicio Y es una tortura Bueno Es que bueno Es que hay alguien Que me lo ha puesto así Espérate Espérate Es que esto es espectacular Gente Es que esto De verdad Estamos llegando a unos límites Que esto ya Esto no tiene ningún tipo de sentido A ver ¿Dónde lo he visto yo? ¿O quién me lo ha puesto, tío? ¿Quién me ha puesto? A ver Mira, mira, mira Es que esto es increíble Por favor Por favor Por favor Ahí va Que se me voy a tomar por saco Se me voy a tomar por saco Un segundo Aquí Tú fíjate Ramón Serna Ramón Serna Por favor Seahulk La ocupan como instrumento De tortura Para hacer confesar A los prisioneros En Guantánamo Pero Pero De verdad Pero a la gente Que se ha fumado Pero ¿Qué es esto? De verdad De verdad No sé Bueno A la gente Que no le ha gustado Pues está así un poco No sé No sé En fin Yo qué sé La gente Es muy dramático Sí Es muy dramático Ramón 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 no seas tan dramático Coño De verdad Que no te ha gustado Bueno Eso está No pesa nada Ramón necesita un abrazo Ay pobre Ramón Pobre Ramón Pensad en Ramón ¿Sabes? Pensad en Ramón Que va a haber una serie Y sale de ahí Que se cree que la han torturado En Guantánamo Imagínatelo ¿Sabes? O sea Tú imagínate Tú imagínate Que semana a semana Te están obligando A una tortura Y claro Yo O sea Yo pienso en Ramón Y digo Pobrecito Lo entiendo Lo entiendo Claro Llega el jueves Y Disney Plus Llega a tu casa Y te obliga a ver el capítulo Y te dice Como no veas el capítulo Te reventamos Entonces tienes que estar ahí Aguantando los 25 30 minutos Que dura Madre mía Todas las semanas Vengo Todas las semanas Claro ya Se acaba la serie Y ya Dice la gente Menos mal Menos mal Ya se ha acabado Ya puedo descansar De verdad La gente que ve las series Para sufrirlas Es que no lo entiendo Nunca lo entenderé Nunca lo entenderé Los que dicen que Andres es aburrida No lo entiendo Yo tampoco Lady Nara O sea A ver Haciendo un ejercicio De mega ultra empatía Lo entiendo En plan de No es que no me gustan Las series con trasfondo A mi me gusta Rápidos y Furiosos Me gusta Fast and Furios Yo quiero Películas a todo gas Sabes Y ya está Entonces Digo bueno Vale ok O sea para gustos Los colores Yo siempre respetaré Yo siempre respetaré A todo el mundo Pero coño No se Te aburre Andres Bueno No la veas Sabes No la veas Pero no estés ahí Todos los miércoles Para verla Y para decir que no te gusta Si ya lo sabemos Si llevas ya 6 semanas Diciendo que no te gusta Porque sigues No se Es que la gente tiene un masoquismo Pero bueno Pero es eso Al final Pues a la gente lo que le gusta Es formar parte de la conversación Hablar de lo que está hablando Todo el mundo Es un poco así yo creo Es un poco La sigo viendo Pues porque bueno Porque es de lo que habla la gente Y quiero formar parte de la conversación Y entonces pues ya está O eso O yo muchas veces pienso A ver Le está gustando Pero por orgullo O por lo que sea Pues no lo admiten Yo creo que también hay mucha gente así Creo que también hay mucha gente así Que a lo mejor se ha estado tirando mierda De la serie durante mucho tiempo A lo mejor cuando salen los trailers O cuando salgan las típicas fotos O tal Y entonces Le Ha estado mucho tiempo tirando mierda Y ya sale la serie Y oye A lo mejor al tío le gusta Pero por orgullo No puedo decir que le gusta Entonces dice Menuda mierda Tal no sé qué Pero él sigue viéndola Porque en el fondo le gusta Él en su casa seguro que está disfrutón Pero luego llega a Twitter Y dice bueno venga Se pone la máscara de Twittero enfadado Y dice venga Vamos a salsear un poquito Porque el salseo Al final es verdad El salseo da como mucho Mucha interacción ¿No? Yo ahí he aprendido Que no sé hacerlo No soy buen tuitero Gente No me sale No sé crear tweets Controvertidos ¿Sabes? Que hay mucho Hay mucho tuitero que hace eso Y yo lo admiro ¿No? Porque El típico tweet de No sé Andor Es sin duda alguna La mejor serie De Star Wars El mejor producto Un típico tweet Súper controvertido Para que la gente Como que le moleste al leerlo Y vayan ahí a comentar Enfadados ¿Sabes? No me sale No Yo simplemente digo Hostia que guapo el capítulo Me ha gustado mucho Y ya está ¿Sabes? Y ya está Pero no soy buen tuitero Gente He fracasado como tuitero No sé crear conflicto En tuitero Lo siento Lo siento A mí me encantó El último de Julka Muy pero muy original Correcto Hay gente boba en todos lados Sí Me esperaba el Kevin Y me dieron a Kevin Pues que lo de Kevin Es espectacular Joder A mí lo de Kevin me encantó Y el detallito de Scar Pues increíble Increíble Correcto Luego en las novelas Hace poco Hemos tenido también El comienzo de la fase 2 De High Republic Mira la primera fase Me parece un poco meh Pero la segunda ¿Ves? Pues yo High Republic Por ejemplo Pues nunca me ha dado por entrar ahí Y mira que me gusta Star Wars Pero Y me la ha recomendado gente Cuidado Juanan Me la ha recomendado mucha gente Y me ha dicho Tío pues debería leerlo De momento no me llama Y no me he puesto a leerlo La verdad Y a lo mejor Pues no lo leo nunca O a lo mejor un día me caliento Y digo Pues me lo voy a leer A ver que tal ¿Sabes? De momento no estoy Por la labor De leerme nada De High Republic Porque no me llama A lo mejor luego De cara a ver The Acolyte O algo así Y que haya Cierta conexión O que leer High Republic Te dé un poquito de contexto Para ver The Acolyte No tengo ni idea La cronología Pero creo que Más o menos Puede ir por ahí Y Y bueno No sé Algún día a lo mejor Me lo veo Pero yo sé Me he leído muchos cómics De Star Wars Que son una puta patraña Y una basura O sea Hay muchos cómics De Star Wars Que son malísimos Pero malísimos Malísimos Y Y bueno Pues me los he leído Y he dicho Venga pues otra cosa Y ya está No pasa nada Pero Y con esa serie Con las series Pasó un poco lo mismo ¿Sabes? Con las series Pasó un poco lo mismo ¿Cuántas Gente Gente ¿Cuántas series Habéis visto Que tú la estás viendo Y estás diciendo Joder Menuda mierda Pero bueno Pues ya que estoy Pues la veo O sea ¿No? Creo que nos ha pasado a todos Creo que nos ha pasado a todos ¿No? Mira Lo ha puesto Dark Knight Lucifer Por ejemplo ¿No? Lucifer Es una serie Que dices Madre mía ¿Sabes? Madre mía ¿Cuántas series Hemos visto? Bueno Todas las de la Rubberso Gente Todas las series De la Rubberso Han acabado siendo Una patraña Total Y al principio Y al principio Pues empezabas ahí Guay Y tal Y de repente A la tercera temporada Decías Esto ya no hay quien lo vea Y no lo seguías viendo Y se acabó Y lo abandonabas ¿No? Y ya está Entonces bueno A mí Lucifer Me mola mazo A ver A Laura A mi chica Le gusta mucho Le gustó mucho Lucifer Yo lo veía de reojo Mientras lo tenía ahí puesto Pues yo pasaba por ahí Y decía Un poco raro esto ¿No? Pero bueno Sí, le gustaba Y se lo vio entero Ella también No sé Pero yo digo Pues eso Como es una serie Que no me tal Pues no la veía No la veía Y mucho menos Iba a Twitter Enfadado A decir que no me había gustado ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo ¿Por qué estamos viendo Esta actitud De Esto sí es una mierda Y no me ha gustado? Con Ejemplos como Andor Como Anillos de poder Incluso House of the Dragon ¿Por qué lo estamos viendo Con esta gente? Pues porque Son series De la que está hablando Todo el mundo Que El día que se estrena el capítulo Estrending Topic Todo el mundo habla de ello Hay mucha interacción La gente Te da muchos likes Y al final Crea mucho Crea mucho tráfico En tus redes sociales ¿No? Porque no vi a nadie Hablando mal de La rueda del tiempo No vi Hablando mal A nadie De fundación ¿Por qué? Porque no las veía Ni el tato No las veía Ni el tato Te puede gustar Sí Pero la gente Que no le gustó No estaba indignada En redes sociales Vamos Yo no lo vi No sé si vosotros sí Pero yo no lo vi Yo no vi a nadie Indignadísimo Porque fundación Era un insulto Asimov Y no sé qué Y venga a hacer vídeos Diciendo por qué era una mierda No Simplemente la gente No hablaba de ello Porque no estaba gustando Y ya está Y al final pasó Fue una serie que pasó Súper desapercibida A mucha gente le pudo gustar A mucha gente le pudo gustar No digo que no Pero yo diría Que la gran mayoría de gente Pues se quedó un poquito decepcionada Simplemente la dejan de ver Y ya está Y al final Si la serie no la ve nadie Se cancela Pero si la serie la ve todo el mundo Me guste o no me guste Yo la veo Pues Amazon dice A facturar ¿Sabes? A facturar Entonces bueno Hulk ha sido como el cómic No sé de qué se quejan Bueno Pero a ver También tienes que pensar Laura Que Probablemente El 90% de la gente Que se ha visto la serie de Hulk No ha salido un cómic de Hulk Nunca Nunca Porque además Hulk Tampoco es un personaje Que en cómics haya tenido Y mucha gente Habrá leído el Hulk Del Dan Slott Este Que es el último ¿Sabes? Pero Pero Hulk De John Byrne No John Byrne Creo que es ¿No? ¿Era John Byrne? Ahora dudo La verdad Yo no lo he leído El clásico El Hulk Del clásico No lo he leído Sé que esto de romper La cuarta pared Y todo eso Lo hacía mucho Pero John no es un personaje Que haya leído mucho Entonces La gente no No lee los cómics Realmente no La gente no lee Realmente los cómics De De prácticamente nada Bueno Eso El 90% El 90% Yo diría Yo diría que es un poco así Yo diría que es un poco así Y la prueba por ejemplo Es Mira por ejemplo Por ejemplo Sandman Sandman Ha sido una serie Muy buena A la gente le ha gustado Y Y la gente está comprando Cómics de Sandman Como locos Como locos Porque no habían leído El cómic Ven la serie Y dicen Coño Que guapa la serie Me voy a leer el cómic Y de la serie Acuden al cómic Que eso es algo muy positivo Que lo hemos comentado aquí Muchas veces Y que No se le da El crédito Que merece Porque Muchísimas series Y muchísimas películas Lo que hacen es Que la gente diga Hostia Esto me gusta Quiero saber más Voy a ir al cómic Voy a ir al libro Voy a ir a ¿Sabes? Y eso es muy bueno Y de verdad No os podéis hacer una puta idea De la cantidad de cómics De Sandman Que se están vendiendo Yo Todo lo que pido de Sandman Se vende Todo O sea Yo pido Yo Yo pillo cómics de Sandman Todas las semanas A SC Le hacemos pedidos A SC Le hacemos pedidos Prácticamente todas las semanas Y vienen cómics de Sandman A cholón Y se venden todos Es espectacular Lo de Sandman Es espectacular La cantidad de cómics Que se están vendiendo Cuando era un cómic Que yo Yo tenía la colección De Sandman en stock Y no se vendía ni uno Salió la serie Y la gente se volvió loca Entonces Oye Eso es muy positivo Eso es muy positivo Yo conozco a uno así Que ve movidas Solo para repetir Lo que dice Foro Coches Y que no le puedas decir Pero tú ya Pues Qué triste Qué triste Pero sí Es eso Es formar un poquito Parte de la conversación A ver Seguro que la mujer de Ramón Lo espera a la hora de la cena Con un porro en la mano Y le dice Te sientes a ver Julca Mientras cenas A veras la que te espera Lo veo obligado ¿Te imaginas? Hay un productor De contenido Que durante todos Los vídeos De Seahulk Se quedó De que no pasaba Del capítulo 4 De Miss Marvel Y yo Pues no veas Miss Marvel Nadie te lo está pidiendo Pero no deja de decirlo Es abrumador Porque a mí me gustó Y siento que me viene A cuento de nada Y siento que me viene A cuento de nada Sí Es verdad que Es A Miss Marvel Miss Marvel también Sufrió mucho de eso Pero bueno Con Miss Marvel No fue tanto Miss Marvel Yo creo que sí Que Miss Marvel La gente se Se descolgó Y es una pena Porque a mí me parece Una serie disfrutona Dentro de lo que es Y dentro de sabiendo Lo que es Pues dices Bueno Pues ok ¿Sabes? O sea Tampoco esperaba Es que No sé La gente que se esperaba De una serie De Miss Marvel Yo Con las expectativas Que tenía Pues la vi Y dije Ok Pues muy bien Pues vale Ya está Los primeros capítulos Me gustaron más Sobre todo Pero bueno No sé Una serie que Pues eso Que no la sufrí La veía Y decía Venga Pues la semana que viene Un capítulo más Y ya está Si al final es eso Es decir Bueno pues mira Pues el miércoles Mientras como Ya tengo algo que ver En vez de las noticias Y deprimirme de la vida ¿Sabes? O sea Yo prefiero Prefiero ver un capítulo De Miss Marvel Que en las noticias Porque yo las noticias Las veo Y ya me digo Toda la tarde deprimido De decir Madre mía Vamos a morir todos Menuda puta mierda ¿Sabes? Entonces prefiero ver Miss Marvel ¿Sabes? Prefiero ver Miss Marvel O Ossie Hulk Y echarme un rato Ahí ameno Divertido Y ya está ¿Sabes? Y ya está De todas formas También hay gente Que directamente Creo que es muy fanática Vi a uno que decía Vi a uno que dijo Que esto es muy lento Y que no tenía nada que ver Con la fuerza y los Jedi Y te quedas en plan Es que de eso van a ser Y de alejárselo convencional Es que la gente Que se cree que Star Wars Es la fuerza y los Jedi Está arañando la superficie Se está quedando Se está quedando En estar Eso Es la punta del iceberg De Star Wars Es la punta del iceberg Anda que no hay historias guapas De Del underground Del underworld Más que el underground Del underworld De cazarrecompensas De yo que sé Pues esto ¿No? Movidas más políticas Mercenarios Yo que sé Me parece Me parece que en Star Wars Al final Hay Hay hueco para todo Y eso es la maravilla De Star Wars Yo si un tío Me respondió al comentario Que Dejé a lo de Duane Tu mando de la directiva De C Ah bueno Ahora hablamos de Duane Johnson Un poquito Sí Muy buenas Maury ¿Cómo estás? Bienvenido También está la cosa De ver series Solo pasables He visto un montón de esas Ya sé que series emocionantes Hay pocas Pero de casi todas las que veo Son entretenidas Si no las dejo antes A mí me pasa eso Por ejemplo Mira Me empecé a ver Succession Que todo el mundo Me la habéis recomendado Y me habéis dicho Que es la polla Y tal y cual He visto cuatro capítulos Y no veo No es que me estuviese decepcionando O sea Estaba bien Pero no es una serie Que me haya Y sé que con el tiempo mejor A todo el mundo me lo está diciendo Aguanta un poco Porque la serie luego se pone muy bien Y tal y cual Pero Me vi cuatro capítulos Del tirón Y no me ha dado Por volver a ponerme ¿Sabes? Algún día de esto Pues diré Venga voy a seguir con sucesión ¿Sabes? Y ya está Por ejemplo La de White Lotus Esta que también me la recomendasteis aquí Es así que Dije Bueno Mira Me estaba pareciendo más entretenida Y dije Venga Me la veo Y al día siguiente Venga Voy a ver un capítulo más Y al final me veía dos Venga Y el siguiente Y al final me la vi entera Y esa sí que la vi entera Y bueno Pues Me pareció guay ¿Sabes? Me la vi Y dije Pues venga Pues una serie vista ¿Sabes? Y Creo que es un poco así La cosa De Bueno Si no te gusta Si no te gusta Pues déjalo High Republic Es una pesada High Republic Muy recomendable Sí Me lo dice todo el mundo Macho Tengo que Tengo que Tengo que Echarle un poquito Tengo que echarle un poquito A High Republic A ver Por lo menos leer el primer libro Que me han dicho que es bastante bueno Pues me han dicho que es bastante bueno Al final A veces consumes contenido Para ir al día Porque Aunque el producto en cuestión es una mierda Te mola la franquicia y tal Eso también sí que es verdad Y lo hemos comentado muchas veces Que si a ti te gusta Marvel Te gusta el UCM Hay muchas series Y muchas películas Que vas a verlas un poquito Por inercia En plan de Bueno Tengo que verla Porque a lo mejor pasa algo Y luego en la película Que viene No me voy a enterar de nada Marvel en ese sentido Lo ha hecho muy bien Marvel en ese sentido Lo ha hecho muy bien Y Ha jugado sus cartas De Obligarte A ti como espectador A decir Pues tengo que verla Pues tengo que verla Luego ya tú como espectador Puedes elegir Verla o no Y Y pues También depende mucho De lo que a ti te guste Ahondar En En tu serie En el canon que te gusta Y Y todo eso ¿no? Pero bueno A mí Hay películas de Marvel Que sí Es verdad Pero ahora por ejemplo Con Disney Plus O sea Antes lo jodido era Que tenías que ir al cine O esperarte a que salís en Blu-ray Pero ahora con lo de que en Disney Plus La tienes A los dos meses La tienes en Disney Plus Para verla en tu casa Pues dices Mira no quiero ir al cine Porque esta película no me llama Ya la veré en casa Un día en casa Una tarde Que no tengo nada que hacer Pues me pongo la peli Y ya está Ya está Pero claro si te lo tomas como un Te lo tomas como un sufrimiento Madre mía Muy buenas Alberto ¿Qué tal la resaca de Rings of Power? Bien Bien No vamos a hablar de Rings of Power hoy Porque la gente a lo mejor todavía no ha visto Mañana Mañana hablamos de De tal Pero bueno Pero estábamos hablando Y todo lo que estamos hablando ahora Viene un poco a colación de eso De que ya ha acabado La primera temporada de Rings of Power Y bueno Pues la gente Podéis ver por Twitter Y un montón de sitios La gente haciendo un poquito Valoración final De esta temporada ¿No? De lo que les ha parecido De que tal Y decíamos eso ¿No? Que hay mucha gente Que es que parece que La ha sufrido O sea De verdad Que para ellos Semana a semana Era un sufrimiento Pero bueno Era un sufrimiento Verla a las nueve de la mañana Pegarse el madrugón Verse el capítulo Grabar Editar Subir el vídeo Ha sido una auténtica tortura Y bueno Muchos de ellos se alegran De que por fin Haya acabado Cada uno se toma la vida como quiere Pero me parece muy masoquista Yo vi todas las de la Rubberso Y me entetuve Y ya No es obligación Que todo tenga que ser Una obra maestra De todos modos Con todo lo malas que dicen Todos que son las series Ha logrado hacer Que el universo cinematográfico Aún no puede Un crossover que empiece y termine Eso si que es verdad Eva Eso si que es verdad Eva O sea A la Rubberso Hay que reconocerle Que bueno Si que es verdad Que aun siendo una calidad Bastante cuestionable Pero Ellos seguían haciendo lo suyo Pico y pala Con su movida Bueno Si no te gustaba Pues no te preocupes No lo veas Pero nosotros vamos a seguir Porque tenemos aquí Una fanbase Que sigue viéndolo Y seguían Y seguían Y seguían haciendo cosas Y seguían haciendo crossovers Entre las series y tal Y bueno El que le haya gustado Y el que le haya disfrutado Seguramente Todo lo que es el camino De la Rubberso Lo ha tenido que disfrutar mucho Porque Contenido han dado Contenido han dado Pero Pero avanzalba Y eso Y crossovers Entre las series Y todo eso Bueno Pues muy bien La verdad Muy bien Pero Pero es eso Pero Si no te gustas A mi no me emocionó Mucho A mi no me gustó mucho Yo vi Flash Hasta la tercera temporada Creo que Arrow Vi también hasta la tercera temporada Y no he visto Muchas más series de esas He visto algún capítulo suelto De Legends of Tomorrow Y Ya Creo que no he visto más Creo que no he visto más Y me vi el capítulo De Legends of Tomorrow Uno que salía George Lucas Es el único que me he visto Pues por la coña Porque me lo dijo Laura Que Laura sí que la estaba viendo Y me dijo Uy en este capítulo Ha salido George Lucas Y dije ¿Cómo? ¿Cuál? Venga Y me vi ese capítulo Pero por la coña De que salía George Lucas Ya está Nada más Nada más Pero claro Pero es eso Pero yo no iba Buscando a alguien Que sí que le estaba gustando O que sí que le estaba disfrutando Para decirle Pues que sepas que es una mierda Y esta serie No deberías verla Porque apoyando esto Es que eres tonto ¿Sabes? Y es algo que estamos viendo Todas estas semanas Y todos estos días Con Rings of Power Todos los días Todos los días No sé Entonces Si no te gusta Pues déjalo Déjalo A ver Ah bueno Voy por fundación A ver Ah bueno Vale No estoy tan atrás Pensé que estaba muy atrás Pensé que estaba muy atrás A ver Por aquí Por aquí Por aquí Fundación Si que leí comentarios negativos Pero no se hicieron viral Pero por eso Porque al final Nadie estaba hablando de ello Fundación es de la magnitud de Dune Según tengo entendido Es una obra esencial De la ciencia ficción Y sentó la base del género Si Si Exacto Y a mi Cuando yo me enfrenté A fundación Me lo contaron así Me dijeron Buah Esto es una obra De la ciencia ficción Espectacular No se que Y claro Yo iba con un hype Espectacular Para ver fundación Yo iba con un hype Tremendo En plan de Buah Lo que vamos a ver en fundación Tengo unas ganas locas O sea Yo fui con mucho hype Y a lo mejor por eso Luego dije Pues no me está gustando ¿Sabes? Y de hecho Lo poco que me gustaba Luego me dijeron No Pues esto Este en el libro No sale Y yo Ah vale cojonudo Lo único que me gustó De la serie No salía en el libro Muy bien Yo que se Yo que se Yo ya leí críticas Porque Scar Era un Elle ¿Cómo que Scar Era un Elle? No entiendo No entiendo El de Peter David Era tal cual la serie Por el diseño de Scar Que la gente se ha enfadado ¿O qué? Bueno Gente enfadada ¿Qué cosas? Yo fundación La dejé de ver Porque no me convencía Me pasó igual Con Raised by Wolves Por ejemplo Raised by Wolves Me pasó igual También Me vi 3 o 4 capítulos Y dije Hasta luego ¿Sabes? No me está gustando O sea No es que no me esté gustando Es que no me está enganchando No tengo ganas De seguir viendo No he entrado En lo que me está planteando Entonces pues la abandono La dejo Y ya está ¿Sabes? Y ya está A mí me pasó con Raised by Wolves Vi la primera temporada Y me gustó a medias Pero a la segunda no pude Yo el fallo de Miss Marvel Es que perdió muy pronto La identidad Esa del primer episodio Es Es Total Eso es Eso es totalmente cierto Dark Knight A mí el primer capítulo De Miss Marvel Me pareció una puta fantasía A nivel A nivel gráfico A nivel artístico ¿No? Esos recursos Narrativos Con cosas Y con lo de los grafitis Y lo de los mensajes Con el Whatsapp Las luces de neón A mí todo eso Me pareció brutal Y Se perdió Se perdió con la serie Y es una putada Es una putada Porque a mí el primer capítulo Me dejó muy contento Y luego es verdad Que bueno Y la seguías viendo Porque decía Bueno a ver cómo acaba esto A ver cómo acaba esto Y al final Pues bueno Pues ya está ¿Sabes? Pero es verdad Que el primer capítulo Fue muy 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 bueno El primer capítulo Me encantó Muy buenas Sergio ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas tardes a todos Yo la dejé con el final De la primera temporada Y no quisiera ser la segunda De Raised by Wolves ¿No? Creo que dices Sí A ver Es que pedimos que todo sea épico Y lo mejor del año Y eso es imposible Si todo es épico Al final nada lo es No Efectivamente Efectivamente Sí Yo creo que todo el mundo Ve las series Esperando que sea La serie del año Buah Y además Además La gente tiende mucho A decirlo Lo que he dicho antes ¿No? Los tweets Los tweets polémicos Que yo no sé hacer No me salen hacerlos ¿No? Pero Claro Por ejemplo A ti te gusta mucho Star Wars ¿No? Y dices Uff Star Wars Andor La serie del año Y ya Añades un poquito La cuñita ¿No? No como Kenobi O como Boba Fett Para dejar ahí Un poquito de mierda En el tweet ¿Sabes? ¿Sabes? No puedes decir Buah Que bonita Andor Como me está gustando Como la estoy disfrutando No, no Tienes que acompañarlo Un poquito de mierda ¿Sabes? Tiene que haber un poquito De mierda en el tweet Para que Crear un poquito De controversia ¿Sabes? Y decir No como esa mierda De Kenobi Que hicieron Que fue una puta mierda Y si te gustó Es que eres tonto No, no Andor sí Andor sí Y claro A ti que te está gustando Andor Dices Ok Sí Andor está muy bien Pero Kenobi me gustó también ¿Sabes? Estoy de acuerdo a medias contigo ¿Sabes? Entonces No sé Son ganas de menospreciar Productos que te gustan O sea Es que no lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Es que estas series Son muy autor Y a gente como tú O yo Pues nos aburre a veces Creo que esto lo has dicho Cuando estaba hablando De lo de Succession ¿Verdad? Y de Wild Lotus Sí Es cierto Es cierto Sí Sí Yo Yo Las series Y películas Para gente lista No son para mí Las películas Y series Para gente lista Y gente que sabe Apreciar El séptimo arte Y tal No es para mí Yo lo siento Yo soy muy simple Si yo Vamos Jamás diré lo contrario Darnay Ánimo tío Para currar Sábado ahora A las 8 de la tarde Un sábado ¿Ves? Eso sí que es sufrir Y no verte un capitulito De Seahulk ¿Sabes? Eso sí que es sufrir Coño Ánimo Darnay Que sea leve tío Cuando algo me gusta Busco canales Que lo analicen O comenten Pero si algo no me gusta No voy buscando canales Para comentar Lo mala que ha sido Estoy seguro Que hay gente Que hace ese tour Pero Pero puedes estar 100% segura Milagros Puedes estar 100% segura De que eso pasa Porque Vamos Yo lo veo Yo lo veo Y además Lo veo en mi canal Y luego por lo que sea Me meto a ver Algún vídeo De otro canal Y ves al mismo tío Poniendo el mismo comentario En ese vídeo ¿Sabes? Es en plan de Este tío se ha hecho Un copia-pega Y he ido buscando Todos los Los vídeos de YouTube A los que les gusta Para poner lo mismo Para poner lo mismo Copia-pega 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 Pero Pero de verdad Que vida tan triste Es esa tío Que vida tan triste Es esa La gente tiene La vida muy vacía O la vida muy No sé O tiene pocos Yo siempre lo he dicho Creo que el problema Es que Hay mucha gente Que tiene pocos problemas Pocos problemas En su vida real Y entonces pues Ven Ven los gustos Y los hobbies Porque al final Esto es un hobby Es un Es un producto De entretenimiento ¿Sabes? Al final Una serie Una película Es un producto De entretenimiento Es un hobby Es algo Para divertirte Para entretenerte Pero claro Cuando no tienes problemas En tu vida real Cuando todo Vives en una pompa Y no tienes problemas Y no tienes problemas O yo que sé Pues creo que Al final Proyectas Toda tu ira Y todo tu tal En un producto De entretenimiento Que es como Pero No sé No sé O sea Creo que fue ayer Ayer no sé con quién No sé quién estaba aquí En el directo Que suele pasarse por aquí Creo que fue Elizabeth Y decía que No sé No me acuerdo qué serie Dijo Que no le había gustado nada Y yo estaba diciendo Que sí Que a mí sí Y Y al final Que Que yo no te tengo Que convencer a ti De que te guste Que a mí me da igual ¿Sabes? Que me da igual Que me digas Que la serie No te ha gustado Si me parece estupendo Que la serie no te haya gustado Si yo lo único que pido Lo único que pido Es que no se menosprecie Los gustos de los demás Pero parece que hay gente Que no le sirve Con decir A mí no me ha gustado No Es A mí no me ha gustado Y si a ti te gusta Es que eres tonto ¿Sabes? A mí no me ha gustado Y si a ti te gusta Es que no eres fan Y ya entramos En ese tipo de cuestiones Que jo Pero qué necesidad De crear un conflicto De una película O de una serie Qué necesidad tienes De crear un conflicto Con algo que está ahí Para entretenerte Y para que Ese es un buen rato No sé No sé Graciosista Grande Gracias por el follow Bienvenido Bienvenida A mí la serie de Flash No me la toques Aunque sea una reverenda mierda Bien Bien Grande Bocas ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas Acabo de ver tu saludo Creo que voy un poco retrasado Como siempre Bueno No tanto No tanto Es que como hoy estamos de chill Ya sabéis que cuando estoy de chill Me gusta leeros a todos Y todo lo que ponéis Porque como no tenemos prisa Y como hoy no hay ningún plan Pues yo os leo a todos Y así vamos comentando ¿Sabes? Que me apetece Además echaba mucho de menos Un directo así Porque llevamos unas semanas Que es todo Análisis de Andor Análisis de House of the Dragon Análisis de Señor de los Anillos Análisis 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 No coño Me apetecía un directo así De hablar con vosotros De estar aquí tranquilamente Y sin tener que estar aquí Preocupándome Tengo aquí el capítulo Tengo aquí las fotos No sé que No sé cuántos Que sí Que está guay Me apetece Pero joder Esto Esto también me apetece Coño Esto también me apetece Yo sé que al ver la serie Me estoy comiendo mierda De la buena Pero no me la toques Hombre A ver El otro día No sé quién dijo Hubo uno Hubo alguien Que una vez también aquí Pasó por el canal Que fue una Fue una pasada muy fugaz Dio follow Dejó cuatro comentarios Y Y nunca más dijo nada No se acuerda Desde uno Que entró diciendo Por qué os gusta El cine comercial Que es una mierda Esto es grasa Grasa Cinefila Y no sé qué Vino así con unos aires De Pues eso Que el cine comercial Que era una mierda Que era grasa Que no sé qué Que era Y era como Me gusta la grasa ¿Me puedes dejar Comer grasa? ¿Sabes? Me gusta Me gusta O sea Sí Por favor Yo me como El blanco Del jamón serrano ¿Sabes? Me gusta la grasa ¿Me puedes dejar Disfrutar de mi grasa? Tranquilo Gracias Tú quédate Con tu Con tu carne De magro ¿Sabes? Ahí Sin grasa Nada grasa Pero a mí déjame Mi grasita Que me gusta Que me lo paso Bien con ella ¿Sabes? Vino aquí Con unos aires Tú Ese pibe Que yo dije ¿Y este quién es? ¿Este quién es? Copola Tú Ha venido Copola Al directo De repente ¿Sabes? Hostia Es que Es increíble Es increíble Esa gente La gente Que se pone La etiqueta De cinéfilo Dices Uuuuh Cuidado Si alguien Tiene la etiqueta Cinéfilo En el perfil De Twitter Cuidado Cuidado Fue con Prey Pues ahora que lo dices Creo que sí Ahora que lo dices Creo que fue con Prey No estoy seguro Alberto Pero creo que sí Creo que sí Nada Fue increíble O sea Esa gente Me hace mucha gracia La verdad Anda que no he dejado yo Series a los 3 o 4 capítulos Pero muchísimas Muchísimas Yo muchísimas series He dejado a los 3 o 4 capítulos Porque al final Bueno Pues dices Por curiosidad Voy a entrar aquí Venga Le voy a dar al play Estás ahí en Netflix Viendo y dices Hostia Me voy a ver esta A ver que pasa Y al final dices Joder menuda mierda ¿Sabes? Y la abandonas La abandonas Por cierto gente Netflix A ver Un momentito Puedo entrar yo No tengo aquí la cuenta De Netflix En el ordenador Mierda Bueno Lo he puesto Lo he puesto En Facebook O sea En Twitter Tenéis en Netflix Esto Por favor Echarle un vistazo Un documental De De la 501 Es de la Garrison De Inglaterra Es de la UK Garrison Pero bueno Al final es lo mismo Y Si os apetece Y tal Echarle un vistazo Lo tenéis en Netflix ¿Vale? Lo tenéis en Netflix Y es un documental Pues eso De la 501 Hablando con compañeros Hablando de la gente Viendo lo que hace Lo que hacemos Y tal y cual Está Muy 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 bien ¿Vale? Echarle un vistacillo Porque es una puta pasada Eso sí Tener preparado unos Kleenex Porque vais a llorar ¿Vale? O sea De verdad De verdad que vais a llorar Es increíble Este documental Es increíble Lo han subido ¿Doblado? Pues no lo sé No he visto Yo lo vi en su momento Yo lo vi en su momento Eh Subtitulado Y no sé si en Netflix Lo habrán doblado No creo Igual está subtitulado Y ya está Es que no puedo No puedo entrar en Netflix Ahora mismo Yo creo que esta noche Me lo voy a volver a ver ¿Sabes? Yo creo que esta noche Me lo veré Y a ver qué pasa Y no sé si está doblado No creo No creo que lo hayan doblado Pero bueno Echarle un vistacillo Echarle un vistacillo A este Porque vais a entender Claro Yo lo vi en Prime Correcto Correcto Yo lo vi en Prime Vais a entender Porque Yo lo he dicho muchas veces Para mí Star Wars Es mucho más que una película O es mucho más que una serie ¿Sabes? Para mí Star Wars Es esto Para mí Star Wars Es esto Que vais a ver En este documental ¿Sabes? Entonces Que a mí me venga alguien A decirme No es que te ha gustado Kenobi Tú no eres fan de Star Wars Pues le digo Ok Lo que tú digas campeón ¿Sabes? Lo que tú digas campeón Sí No soy fan de Star Wars Tú sí Venga Hasta luego Venga Circula ¿Sabes? Entonces bueno Echarle un vistacillo Porque vais a flipar Vais a flipar Esto es una maravilla ¿Vale? Cada uno tiene su serie Truño que idolatra Sin duda Sin duda Sin duda Me alegra que no molestas A los demás Es algo que se valora Y hace que uno se sienta Cómodo y seguro aquí Hombre Pues me alegro De que haya esa percepción Al final es lo que Lo que pretendemos aquí Y yo lo he dicho muchas veces Incluso a la gente Que ha venido aquí En plan de Esto es una mierda Tal Yo siempre le digo Bueno Un poquito de moderación Tampoco pasa nada O sea ¿No te ha gustado? Ok Puedes decir que no te ha gustado Pero tampoco menosprecies a nadie Es que Se pierde mucho la perspectiva Con estas cosas Se pierde mucha la perspectiva Con estas cosas El Arrowverso Era lo que había Y a los que nos gustan los supers Nos las vimos toditas Y daba igual que fueran un poco cuteres Como Smallville en su día Totalmente de acuerdo ¿Eh, Laura? Totalmente de acuerdo Era lo que había Y si te gustaba Pues Pues Dicías Bueno Es lo que tengo Una serie de Flash Que sí Que no es la mejor serie del mundo Pero es una serie de Flash Es una serie de Arrow Me gusta Sí Estoy totalmente de acuerdo contigo Smallville en su día Igual Yo Smallville Yo recuerdo meterme Smallville Por el culo Cuando era pequeño Y me encantaba Porque era una película de Superman Que no era ni Superman Ya sabes Porque El hijoputa no se vestía de Superman Hasta el último capítulo Era la última cena Pero bueno Pero era una serie de Clark Kent ¿Sabes? Era Smallville Y yo Smallville Recuerdo haberla disfrutado de pequeño Pero 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 Muchísimo La tengo en Blu-Ray Yo me compré en Blu-Ray A Smallville La tengo en Blu-Ray Y No sé Algún día se la pondré a mis hijos O a mis sobrinos ¿Sabes? Le diré Vení hijos míos Que os voy a enseñar Cómo empezó todo ¿Sabes? Porque joder Smallville fue muy grande En su momento Pero es eso Era lo que había Si te pones a verla ahora Seguramente digas Joder Menuda mierda ¿Sabes? Menuda mierda Todos los capítulos Iguales En todos los capítulos Pasaba lo mismo Alguien se infectaba Con kriptonita Y se volvía malo Y Clark Kent Le tenía que detener Todos los capítulos Eran iguales Todos Todos Había kriptonita Por todos lados Todo el mundo Se infectaba Con kriptonita Eso hacía malo Todo el mundo Era espectacular Pero bueno Pero te entretenías Era divertida ¿Sabes? Estaba bien Era Pues sí Era entretenida Era la serie que había en el momento Y te gustaba Y punto El problema de fundación Es que se escribieron Hace un siglo Y el futurismo Se quedó obsoleto Vale Sí Entiendo lo que quieres decir Entiendo lo que quieres decir Sí A ver Lo de Scar Ah bueno Darnay ya se ha ido Pero bueno Vamos a seguir leyéndole Si es que Scar Sí que Scar Tiene pinta de género neutro Ajá Y que tenía que ser Como Conan Y que es un modernillo Como un Ah Eje Vale 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 O sea Rollo que es de género No fluido No binario No sé qué No Género fluido No binario La gente ha dicho eso De Scar En serio En serio La gente ha dicho eso De Scar Que les parece que es de género fluido No binario Y se han enfadado Joder Y que esperaban O sea También hay que poner un poquito En contexto La escena Ahí llega Hulk Con su hijo A ponerlo A presentarlo a su familia Como pretendían Que llegase Scar En taparrabos Diciendo Destrucción Pues no Pues Lo pones en contexto De lo absurdo De la escena Y el chaval Está ahí En plan de Hola Hola Soy el hijo de Hulk ¿Qué pasa? ¿Sabes? Porque es que La escena en sí Es ridícula No tiene sentido Que de repente Aparezca El hijo de Hulk Scar Ahí diciendo Destrucción Y se ponga a pegar A todo el mundo Porque la escena En sí Es Hay que ponerla En contexto Hay que ponerla En contexto En fin Yo de Marvel Solo he podido terminar WandaVision No me digas Alberto Solo has terminado WandaVision De Marvel Hostia A ver WandaVision estuvo muy bien Pero yo La verdad que he disfrutado Todas Me doy cuenta De que tengo Un criterio De mierda Pero fijaos Que feliz soy Fijaos que feliz Es una persona A la que todo Le suda la polla Y disfruta de todo Es una maravilla En realidad Pero no sé Solo WandaVision Ni Loki Ni ¿Loki no te ha gustado tampoco? ¿Loki no te ha gustado tampoco Alberto? A mí Loki me gustó mucho Macho Bueno Cositas Cositas Y Moon Knight Moon Knight Calle o Luna Muy fresca ¿No? Tampoco Bueno Bueno Te respetamos Alberto Te respetamos Yo lo malo que tengo Es que soy muy cabezón A mí me jode dejar algo a medias Aunque no me mole Como con mi carrera La terminé por mis cojones Y eso que a media carrera Me di cuenta Que no me molaba tanto Lo mismo con las series Si yo lo que la comencé Pues la tengo que terminar Yo no La verdad Yo no Y con la carrera Hice lo mismo Con la carrera hice lo mismo Yo empecé biología Y en segundo de biología Dije Esto no es lo mío Y me fui a tomar por saco Lo mandé a la mierda O sea Yo no Yo no Yo Y con la serie pues igual Si no me está gustando Digo pues hasta luego ¿Sabes? Aunque Si que es verdad Que hay alguna serie Si que es verdad Que hay alguna serie Que me han recomendado Y me han dicho No venga Sigue viéndola Porque es verdad Que le cuesta arrancar Pero luego Luego mejora ¿No? La típica de Luego mejora Y es verdad ¿No? Y te sorprendes un poquito Entonces si que es verdad Que hay a ciertas series Que dices Bueno Venga Dale un poquito de chance Dale un poquito de chance Aunque este capítulo No te haya convencido Pero normalmente Con tres o cuatro capítulos Tú ya sabes Si una serie Te va a gustar Y vas a seguir con ella O vas a acabarla ¿No? Tres o cuatro capítulos No digo el primero No digo el primero Pero bueno Con tres o cuatro capítulos Ya te puedes ir haciendo una idea Ya te puedes ir haciendo una idea De la cosita ¿No? Ya pedimos a una serie Que sea como una película ¿Calidad cinematográfica? Presupuesto cinematográfico Sí Es que Ese es el problema Que bueno Es una maravilla Pero es un problema De que la barrera Y la línea Entre película y serie Haya desaparecido totalmente Esa línea Ha desaparecido totalmente Entonces Le exigimos a series Unas calidades cinematográficas Brutal Y antes No era así Antes tú veías una serie Y te parecía cutre Que te cagas Pero no digo Un poco cutre No digo No digo como en Shihul Que decía la gente Se nota un poco El CGI El CGI de ella No está muy bien Se nota el croma No, no Serie cutre De cojones Pero de cutre De verdad Y decías Bueno Es que es una serie Y lo aceptabas Lo aceptabas Porque era una serie Pero que pasa Que ahora mismo Las series Tienen una calidad Que claro Que se ha subido El nivel de exigencia Se ha subido El nivel de exigencia Y ya no permitimos nada O sea Que en una serie Se canta un poquito El CGI Y ya la gente Se enfada ¿Sabes? En una serie Canta un poquito El CGI Y la gente ya Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pero que es esto Nos están engañando ¿Sabes? Madre mía Si, si Es una locura Es una locura No es que No es que no es Para gente lista Si yo soy listo Son para gente pedante Bueno Job Kun Job Kun Listo, listo Bueno Venga Te voy a dar un poquito El beneficio de la duda No quiero ser yo El que te lo diga Venga Venga A mi con las pelis Me pasa como con los libros Los que dicen Que son grandes obras Me aburren sobremanera Así de simple soy Es que yo soy muy tonto A mi me pasa eso también ¿Eh, Bocas? A mi me pasa eso también Con la típica película Que te dicen Esto es historia del cine Esto Bueno Super transgresor Esto Esto cambió Las normas De la cinematografía Esto es Bueno, bueno Un evento cinematográfico Vamos Sin ningún parangón Y me pongo a verla Y digo Ok Me estoy aburriendo mucho No sé Yo me he intentado ver El padrino De verdad Por cultura general O sea Yo me he intentado ver El padrino Por esto de decir De poder decir He visto el padrino Y me ha aburrido mucho Yo lo siento De verdad Yo lo siento De verdad Para todo el mundo El padrino es Bueno, 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 bueno Bueno Yo no puedo Con el padrino Me aburre que te cagas Es un coñazo espectacular ¿Sabes? Entonces Bueno Lo sé A mi me aburre Ya está Sé que Sé que como película Es buena Si yo sé identificar Que la película Es buena Todo lo que tú digas Ok Pero me está aburriendo Que te cagas ¿Sabes? No sé No sé Parece que esta gente Te quiere convencer De que no te guste la serie O algo O peli de rigor Claro Es que Bueno Lo he dicho antes Un poco también Esto, ¿no? El tema es Que la gente confunde La gente confunde Dar una opinión Con imponerla Lo hemos dicho muchas veces Esto es una frase Que yo la he dicho Muchas veces aquí Debería ser ¿Te ha gustado esta película? Sí Ok Y a ti No Ok Ya está ¿Qué has comido hoy? ¿Sabes? Pero no Pero si dices que sí O es que no Te tengo que convencer Te tengo que convencer Porque como a mí Si me ha gustado Pues a ti también Te tiene que gustar ¿Sabes? No sé Es un poco Da un poco de pereza La verdad Da un poco de pereza Hay gente que parece Que les pagan Las productoras Más competencia Bueno Es que Lo de la guerra Lo de la guerra Anillos de poder Lo de la guerra Anillos de poder Versus House of the Dragon A mí me tiene fascinado Porque la gente Lo toma como suya La gente Lo toma como 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 suya Se ponen a ver la serie Que parece que la han producido Ellos Tío Es espectacular Se ponen a defender Las series Y atacarla Bueno Es increíble Es increíble Es increíble Parece que esa gente Te quiere convencer Sí Eso es lo que acabo de leer En fin Retrasado pero de cabeza No Eres un grande Tú sí que eres grande Jobkun Estaremos aquí 12 minutos más o menos Pues mira Probablemente Cuando has escrito esto Bocas Ya han pasado 12 minutos De eso Cuando has escrito esto Ya han pasado 12 minutos Seguro Así que sí Vamos a estar aquí Hasta mañana Ya hoy Eso es Te cuento mi experiencia Era noche de sábado Y venía De un día medio malo Esa noche me puse Andor Y no te das una idea De lo que me gustó Al punto de que disfruté Y sentir felicidad Con lo que veía Como detalle A mitad del Como detalle A mitad del segundo capítulo En mi ciudad Comenzó a llover Una lluvia suave y fresca De esas donde oyes Las gotas caer en tu ventana Y en objetos que tienes En el patio Todo ese contexto Hizo que Andor De una experiencia Inolvidable para mí Madre mía Mauri Qué bonito Mauri Qué bonito De verdad O sea Me apetece Acostarme con tu Con tu comentario Y darle muchos besos Hacerle la cucharita Y decirle que le quiero ¿Sabes? Qué bonito Qué bonito Qué maravilla Qué maravilla Es que Al final Star Wars es así Star Wars es así Mira yo no puedo Con Breaking Bad Y no sé qué Y no se me ocurre Decir que es mala Breaking Bad Es un buen ejemplo Y creo que ayer Ayer cuando estábamos Hablando de No sé de qué Estábamos hablando ayer Y salió Breaking Bad Y lo decían En plan de joder Breaking Bad Hay mucha gente Que la considera lenta Y aún así Es una serie maravillosa ¿Sabes? A mí por ejemplo Me ha pasado con La otra La de Better Call Saul Better Call Saul La empecé Vi uno o dos capítulos Y dije Esto no es para mí Y tengo a maestro ciego Que no para decirme Tienes que ver Better Call Saul Tienes que ver Better Call Saul Que es la polla Que es la polla Y hay mucha gente Diciendo que incluso Ha sido mejor Que Breaking Bad Entonces bueno No sé Algún día La veré Algún día la veré Lo triste es La gente que critica Las cosas Sin verlas Es bueno Es que eso ya Eso ya no es triste Eso ya debe ser imbécil O sea Porque al final Te estás fiando Del criterio de alguien También hay mucha gente Que es así ¿No? En plan de He visto a mi youtuber De confianza Que ha dicho Que no le gusta Y entonces A mí no me tiene que gustar Porque mi youtuber De confianza Al que yo veo Pues no le ha gustado Y ya está Y joder Estar de acuerdo Con alguien En todo Es un poco raro ¿Sabes? Siempre va a haber algo Que a ti te guste más Te guste menos Empatices más con el personaje Conectes más con ciertos personajes O con ciertas tramas Es algo muy personal ¿No? El tema de los gustos Entonces Creo que Creo que fiarte Al cien por cien De lo que diga alguien De ello Es un poco ridículo Es un poco ridículo ¿No? A vosotros os mola ver gente A vosotros os mola Os leo a esta pregunta Aunque luego vuelva a subir Pero os leo a esta pregunta ¿Os gusta ver gente Que no opina Como vosotros? En plan de Joder He visto esta película Que me ha gustado mucho Voy a ver a alguien Que no le ha gustado O al revés He visto esta película O esta serie Que no me ha gustado nada Voy a ver a alguien Que sí que la ha visto Para intentar un poquito Ver las cosas positivas Y tal O solo veis Contenido Que sea Acorde a lo que vosotros pensáis O sea Solo veis a alguien Que os de la razón En vuestros gustos O veis a gente Que diga Pues no A mi si me ha gustado Y ves un poquito el vídeo Pues oye Para ver que le saco un positivo Para ver que tal Yo creo que es más interesante También eso Porque Yo eso he visto He visto Yo he visto gente He visto gente Que Bueno A mi me han dado A mi me han dejado de seguir A mi me han dejado de seguir En algunas redes En Youtube O en Twitter Y tal Simplemente por decir Oye Esta serie me está gustando Y alguien diga Pues a mi no Un follow Es como Hostia Lo siento Lo siento A breve va A mi me gusta ver vídeos Que están abiertos Están abiertamente En desacuerdo Con mi opinión Para fijarme En que les ha molestado También es verdad Que hay gente Que cuando es super fan De algo De De alguien Adoptan Hasta sus gustos Y tal Los fanáticos Tipos sectarios Sabes Lo que llega Si Si Eso si que es cierto Si la opinión Es constructiva Por ejemplo Pero de esos Hay pocos Si Eso si que es verdad No pues a mi me gusta Ver la opinión De todos A ver lo que le gusta Y lo que no Que a mi me mola Vale Yo Si no me gusta algo Me mola que me cuenten El porqué A ellos si Para ver las cosas positivas Y aprovecharlas Yo veo lo que me interesa En ese momento Si me aburre O me interesa En ese momento No lo veo Miré los comentarios Del maestro Los primeros Tres episodios De Obi-Wan Pero me aburrió En el cuarto Claro Iba un poco más Por ahí Iba O sea El ejemplo de Eva Es un poco Lo que Lo que A lo mejor Claro Es que Creo que ha sido Alberto El que lo ha dicho Dice Si las Si las Si la crítica Es constructiva Si Pero el problema Muchas veces Es que Cuando se A muchos Creadores de contenido Se les mete entre ceja y ceja Una serie O una película Ya Como que no Como que van así Y ya van solo centrados En que no les va a gustar Y en Y en sacar solo sus fallos Y tal A mi me gusta la gente Maestro Ciego Lo hace muy bien Maestro Ciego En ese sentido A mi me gusta Porque el tío Te dice Oye pues mira Esto me ha gustado Esto me ha gustado Esto me ha gustado Y ahora voy a ir A lo que no me ha gustado Te da un poquito Una de cal Y una de arena ¿Sabes? Entonces en ese sentido Está bien Pero es verdad Que es cierto Que Por ejemplo En los debates En los debates Que Que organizaban A todo el mundo No le gustaba Entonces tú Como espectador No te puedes ver Identificado en el debate ¿Sabes? Creo que Y eso es un problema Que yo siempre comento En los debates Que mucha gente De muchos creadores De contenido y tal Organizan debates Y yo digo A ver debate poco Esto podemos llamarlo charla Si queréis Esto lo podemos llamar charla Porque aquí no hay debate Aquí a todo el mundo le gusta O a todo el mundo no le gusta Y creo que un debate Tiene que ser un debate De alguien que le gusta Y alguien que no Y que Pues saques cosas buenas Cosas malas Y tú como espectador Te puedas ver identificado En uno o en otro lado ¿No? O en los dos Incluso Pero Pero muchas veces Lo de los debates En los que todo el mundo Opina lo mismo Pues al final Es verdad Que tú como espectador Si a ti te está gustando La serie Y vas a los debates Semana tras semana Y todo el mundo Está ahí No me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado Pues al final te cansas Te cansas Y dices Pues bueno Pues ya no veo más Porque me aburro un poco ¿Sabes? Me aburro un poco A ver dónde me ha quedado Aquí Vale No me gusta Pero lo comprendo Si te lo razona Bien porque habrá cosas Que le hayan gustado Y otras que no Si siempre y cuando Hay argumentos Buena pregunta A veces Si la crítica Es respetuosa y constructiva Si veo que es una opinión Hate Sin ninguna argumentación No la veo Estoy de acuerdo Lady Nara Estoy de acuerdo Y hay muchas El problema es que hay mucha gente Que va en ese plan Y ese tipo de vídeo Además Es el que más se viraliza No sé por qué No sé por qué Pero los vídeos Que más se viralizan Son los vídeos De Hate Sin control Totalmente desmedido De un tío Una hora y media Gritando Y diciendo que todo es una puta mierda Y ese vídeo es el que se viraliza Macho Ese vídeo es el que se viraliza Es así El mundo El mundo es extraño Pero es así Un poco de todo Está bien saber la opinión de la gente Pero sin faltar Yo veo a ciertas personas Independientemente de si la opinión coincide A veces sí Y disfrutas del vídeo de una manera Cuando no Disfrutas del vídeo Afrontándolo de otra manera Me gusta el rollo del canal Grande Neo Gracias tío Yo soy un poco así Yo sí que es verdad Que tengo mis Youtubers O creadores de contenido A los que veo ¿Sabes? Casi siempre Y además últimamente Como no tengo tanto tiempo No veo mucho O sea Veo a maestro ciego La verdad Porque es eso Me cae bien Y me gusta como hace el contenido Y tal Y le veo un poco Pues Pero Es un poco Lo que yo he dicho Que me gustaría Que al final La gente que me ve Y la gente que estáis aquí Estáis pues porque Yo que sé Porque te caigo bien Porque Estás aquí a gusto Y tal Independientemente de Oye No es que a este tío Le gusta todo No es que a este tío No le gusta la serie Que a mí me gusta Al final Creo que está guay Tener una persona Que tú veas Que te sientes como Como su colega Te sientes parte Del canal Y te da un poco igual En realidad Lo que opines Simplemente le ves Le ves Y ya está Eso sí Siempre que haya buen rollo Si es un contenido Súper destructivo Yo es que no lo vería Por ejemplo ¿Sabes? Por ejemplo Yo nunca Nunca he conectado Con Con el tipo De contenido De De Loologio Por ejemplo Loologio Es un youtuber Que hacía muchas críticas De estas Como lo llaman Críticas Sosegadas Y yo he visto alguna Pero para echarme una risa Pero no es Un youtuber Al que haya seguido De cerca Porque pues eso Es un contenido Que no me gusta No me gusta ¿Sabes? Alguna vez he visto algún vídeo Y he dicho Bueno Ok Pues sí Tiene su gracia Y tal Pero Cuando todo el contenido Es así Al final Al final Te lo Cuando todo el mundo Es así Al final Te cansas Al final te cansas ¿Sabes? Un ejemplo sería Maglor Con sus vídeos De los años de poder Me gusta mucho Como lo hace Da su opinión De lo que no le gusta Lo explica Y da mucha información Del lore Ese tipo de vídeos Aunque no concuerden Con mi opinión Me gusta Sí Maglor Lo hace muy bien Por ejemplo Maglor Lo hace muy bien Por ejemplo Porque el tío Te dice que no le gusta Algo Pero tampoco Te desprecias Y no te hace sentir mal ¿Sabes? No te hace sentir mal Si a ti te gusta Que eso es un poco Lo que le pasa a mucha gente Eso es un poco Eso es un poco Lo que hace mucha gente Que Te dan una opinión Y te hacen sentir mal Tío Te hacen sentir mal Si a ti te ha gustado Dices Hostia Me siento hasta mal Porque me está gustando La serie Madre mía ¿Sabes? Menuda bronca Menuda bronca Me está echando este tío Porque me está gustando ¿Sabes? Es increíble Es increíble Es que hay algunos Que luego piden respeto Que se guían Y desprecian cosas Que no le gustan Sí Sí Rafa Sí Muy buenas María ¿Cómo estás? Estamos Pues estamos Ultra chill Os estoy leyendo a todos Estamos hablando Un poquito De Pues de De Impresiones De la gente De Estas cosas me gustan No me gustan De la manera de expresarlo De canales De Yo que sé Un poquito de todo Un poquito de todo Ha venido a colación De Acabado Rings of Power Anillos de poder Y está todo el mundo Pues ya con sus conclusiones Finales de la serie Que si no me ha gustado Que si me ha gustado Que si en su sufrimiento Que por qué la ves Que si eres tonto Si te ha gustado Y cosas de estas Ya sabes Pues un poquito Un poquito así Un poquito así Pero por ejemplo Lo que dice Rafa Joder Hay un Hay un chaval Que me salta siempre En Twitter Tío Que no le sigo ni nada Pero me salta siempre El El sito este Que Joder Me parece un poco hipócrita El chaval Yo no lo conozco No sé si alguno de aquí Lo conocerá Y le seguirá de cerca Pero me parece un poco hipócrita Porque Hace comentarios Tipo Es que Cuando algo le gusta Cuando algo le gusta Hace comentarios de Uff Todo el mundo me está atacando Porque estoy diciendo que me gusta No me dejan disfrutar Esta gente no son fans No sé No sé cuántos Pero luego yo veía Vi comentarios suyos Con Con Kenobi Yo vi comentarios suyos Con Kenobi Y él estaba haciendo exactamente eso Decía Kenobi es una mierda Si te gusta es que eres imbécil Esto No hay fan que lo pueda defender Entonces Me parece como muy hipócrita ¿Sabes? Y Y le veo siempre lanzar ese tipo de Le veo siempre lanzar ese tipo de comentarios ¡Cojones! Es Jim Thor ¡Grande! El hijo pródigo Grande Es Jim Thor Yo te pongo aquí La alfombra roja Cada vez que vengas al canal Coño Puta Jim Thor Que grande ¿Cómo estás tío? ¿Cómo estás? Eh Estamos aquí comentando de chill Tranquilamente Tranquilamente Eh A ver Para hacerlo de maestro Hay que trabajarse los vídeos No sacarlo los 5 minutos De que acabe el capítulo Sí Desde luego Hombre El trabajo que le mete maestro ciego A los A los vídeos Es espectacular Es espectacular Totalmente Sí, sí Voy a hablar Voy a hablar por mí Yo desde el día 1 Le exigí a la serie Por el cariño que le tengo a Tolkien Y porque Sentí que lo de Que no debían arriesgarse A comprometerse con 50 horas Con solo 3 páginas de material original Y desafortunadamente En mi opinión No cumplió Pero al espectador de a pie A mucha gente Le ha gustado Sí Estoy 100% de acuerdo contigo Aunque también te digo Yo me he sorprendido mucho Por la cantidad de gente Que durante muchas semanas Nos ha ido dejando comentarios De Oye Yo soy muy fan de Tolkien He leído Tolkien durante toda mi vida Y la serie me está encantando Entonces bueno Me ha sorprendido Porque yo Desde el principio pensé Bueno A mí me está gustando Porque no tengo ni puta idea de Tolkien ¿Sabes? Me está gustando Porque no le exijo nada No le exijo nada Porque no tengo nada Donde basarme No tengo ningún tipo de No No tengo ninguna expectativa En cuanto a lo que Tengo que ver Pero ha habido mucha gente Que Que bueno Al final Es muy personal Y que Y yo siempre he dicho Que depende mucho Pues eso De tu De tu conocimiento Del material original Y de lo predispuesto Que estés A que te hagan ciertos cambios ¿Sabes? Entonces bueno Hay gente que Acepta más o menos Ciertos cambios Hay gente que no Que O bueno O que no conectas Con un personaje O con un actor O con una Trama en concreto Por lo que sea Bueno al final son Al final son opiniones Totalmente respetables Pero yo creo que Enfocamos demasiado La opinión A la gente Que es Muy conocedora Del universo En este caso De Tolkien Es muy conocedora Al final del universo De Tolkien Y El gran éxito De una serie Es Lo que tú dices Llegar al espectador De a pie Llegar a la gente Normal Entre comillas Llegar a Al público medio ¿Sabes? El mejor ejemplo Fue Juego de Tronos En su momento Juego de Tronos Lo hizo tan 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 sumamente bien Que lo veía Todo el mundo Tú llegabas al curro Y todo el puto mundo Veía Juego de Tronos Hasta O sea Mi abuela Veía Juego de Tronos O sea Es que es espectacular ¿No? Y Y claro El gran éxito De la serie Fue ese Fue ese Quedarse Y calar hondo En todo el mundo En todo el mundo Entonces bueno Sí ¿Te puedes llevar a los fans? Sí Hombre Obviamente Cuantos más fans Te lleves Pues mucho mejor ¿No? Pero El gran éxito De una serie Como Juego de Tronos O de Los Anillos de Poder No reside En la gente Que se ha leído Los libros Que eso va a ser Un 10% De los que están Viendo la serie Yo no diría más No diría más Yo creo que Un 10% Un 10% De la gente Que ha leído Que está viendo la serie Son los que se han leído Los libros No más A lo mejor Alguno más Porque bueno El Señor de los Anillos Al final Con el tema de las películas Lo leyó mucha gente Al final Mucha gente entró A leer El Señor de los Anillos Por las películas Que también hay muchos Que son Los que Es que Tolkien Es que no sé qué A ver Que descubriste los libros Por las películas No vengas ahora De ¿Sabes? No vengas ahora De super Tryhard De la vida De Tolkien Que te leíste los libros Por las películas ¿Sabes? Ya está Pues bueno Pues ok Es respetable ¿Sabes? Respetable Pero bueno Luego hay gente Que hace vídeos Sin ningún argumento Eso es los tolero Si solo lo hacen En algún caso concreto Empieza a ver el vídeo Y si veo que no me gusta el estilo Dejo de verlo Y veo los siguientes Es que hay Me matáis Si digo Que no he visto Ni Los Anillos de Poder Ni House of the Dragon Ni Sea Hulk Joder Es Jim Thor Esto es muy ocupado Es Jim Thor Tienes que estar muy ocupado Últimamente Con la vida En general Espero que te vaya bien Espero que te vaya bien Pero bueno No Yo jamás te mataría Yo jamás te mataría Es más Te defendería Con mi vida Si hace falta ¿Vale? Entonces no Tranquilo Aquí estás a salvo Pero Hostia No has visto nada Estás en un búnker Metido Es Jim Thor ¿Qué pasa? No estás viendo nada Bueno Está bien Está bien Está bien Estás totalmente Outlander Estás en plan Outlander de la vida Bueno Ok Me gusta Me gusta A ver Sinceramente De los creadores De House of the Dragon Ya no veo ninguna crítica De Rings of Power Veo claramente Una doble vara de medir Y ya no puedo tomarlas En serio Si eh Esto lo hemos comentado Esto lo hemos comentado Que la gente que se toma La gente que se toma House of the Dragon Como suya Y Y se dedica A dilapidar la otra Porque es la competencia Es un poco ridículo Pero es verdad Está pasando Está pasando Correcto Como tú Que tratas los temas De manera respetuosa Y no me intentas convencer De algo De lo que no me vas a convencer Por más que Es que ese es el tema Gente Es que Es que Vosotros La gente que discute La gente que discute Por Twitter De verdad Alberga Esperanza En que va a convencer A alguien Por Twitter De algo ¿Eh? Alguien Alguien se cree Alguien se cree Que va A convencer A alguien De algo Por un tweet O sea Esas discusiones De verdad Que jamás Las entenderé Esas O sea Yo jamás entenderé Las discusiones De Twitter De Pues esto es una mierda Pues no Pues te tiene que gustar O al revés Alguien ha visto Alguna vez Un caso de esos En el que La siguiente contestación La siguiente respuesta En ese hilo sea Pues es verdad Tienes razón Me estaba equivocando Me gusta Es que no tiene sentido Si estamos hablando De gustos O sea A mi que me cuentas A mi que me cuentas ¿Sabes? Ay Dios mío Es que es espectacular Lo bueno ver a un maestro Que es ciego Hay que intentar ser Buena gente En esta vida Claro Hay que apoyar A maestro ciego Que el pobre El pobre lo pasa mal María ¿Cómo estás? Muy buenas A ver Yo he visto algo en vídeo Y madre mía No sé de quién Pero bueno Me imagino de quién Vale, vale Creo que sí Creo que ya sé De quién decía Rafa Me ha encantado El análisis de Fatih Martín Destacando lo bueno Lo que le ha gustado De forma súper elegante Es que Fatih Por ejemplo Fatih es un máquina Fatih es un máquina Fatih me cae muy bien Fatih me cae muy bien Joder Me compré su puto libro Y todavía no me lo he leído Lo tengo por ahí Me he comprado El libro de Fatih Y todavía no he tenido No he tenido tiempo Para leérmelo A ver si lo engancho un día Y me pongo a leer El puto libro de Fatih Bueno No tengo No sé dónde lo tengo Estaba por aquí Bueno Ah es que como he cambiado Todo esto para lo del unboxing Y he quitado toda la mierda Pues bueno En fin A ver a ver a ver Vale vale Ok vale Tengo que decir Con bastante dolor Que los anillos en conjunto No me ha gustado tanto Como esperaba La he disfrutado Pero hay demasiadas cosas Que me han parecido flojas O me han chirriado Así que en conjunto No estoy tan contenta Como quería que estaría Bueno Yo tengo que decir A ver no quiero hablar mucho Del capítulo y tal Porque hablaremos mañana Vale Hablaremos mañana Pero tengo Yo tengo que decir Que como final de temporada ¿Vale? Vale ¿Vale? Mañana hablamos tranquilamente Mañana hablamos tranquilamente Del capítulo Porque sí que es verdad Que ha tenido cosas maravillosas Y fantásticas Pero ha habido otras cosas Que como final de temporada Un poquito Levantando la ceja Más de lo que me gustaría Sí que es verdad Sí que es verdad Con el resto de la serie No Con el resto de la serie La verdad es que está muy bien Pero planteándome Planteándome El capítulo Como final de temporada Mañana hablamos Mañana hablamos Mañana hablamos ¿Vale? Mañana hablamos tranquilamente Sí, sí A ver ¿Qué pasa por aquí? Aquí La gente tiene que disfrutar Más de las cosas Y que para discutir Algo que obviamente No va a pasar nunca Sí Hoy ha comentado El chaval este De la taberna del Balrog Que me cae muy bien Es boomajete El chaval Me he visto algún vídeo De Eli Y me gusta mucho O sea Me cae muy bien Me da muy buena vibra Creo que el chaval Es muy majo No he hablado con él nunca De tú a tú ¿Sabes? Pero he visto vídeos suyos Y me cae muy bien El chaval Me da una vibra Muy de majo Y no sé qué ha puesto En plan de Aquí va mi análisis O mi opinión Del final de temporada Espero Que nadie se enfade O algo así ¿Qué le he dicho yo? Estás en Twitter Todo el mundo se va a enfadar Por cualquier cosa que digas O sea En Twitter es así Tú dices Hola, buenos días Y alguien le va a indignar Porque te va a decir Bueno Buenos días para ti Porque para mí no Y deberías tener Un poquito más de empatía Con los que Para los que no ha sido Un buen día ¿Sabes? Y dices Vale, perdón Lo de Twitter es increíble Lo de Twitter es increíble Me da pena Porque he tenido Bastantes cosas buenas Cuando me ha sido saltibajos Vale, sí, sí Yo fuera de mis padres Y mi hermana Y los pavelas de mi curro De mi curro No me relaciono con casi nadie Bueno Y aquí En el chat Jobkun Esto es tu vida social El chat de Arkham Maravilla En realidad O sea, cuidado Cuidado No lo menospreciemos Que tu vida social Este en el chat de Arkham Está bien Está bien Está bien Está bien Hola, guapetón Guapetona tú, María Gracias por estar aquí Coñía Has habido un melón Súper interesante Mencionando al tal Sito Nuevo personaje Sí Sí Igual No le conozco No he hablado nunca De tú a tú con él Pero Viendo Cómo maneja Su canal Y cómo lo hace No me gusta La verdad No me gusta No sé Algún día O sea, no es algo Es algo que le diría A él Le diría Joder, tío Es que no me gusta Como tal O sea, no es una cosa que Que Si algún día coincido con él En un debate O lo que sea Se lo diría O sea, que no es algo Que esté diciendo aquí Que no se entere No me gusta Como lleva No me gusta Como lleva el canal Porque Creo que Acusa mucho A la gente De ser irrespetuosa Con sus gustos Pero luego Él es el primero Que es irrespetuoso Con el gusto de los demás Es que es un poco hipócrita No sé No lo entiendo No lo entiendo Ni como final de temporada Ni nada Como temporada en general Joder, Jokun Estás decepcionadísimo Estás decepcionadísimo Con Con los anillos de poder Jokun Tío, te has ido corrompiendo Te has ido corrompiendo Caracol ¿Cómo estás? He llegado tarde Pero aquí estoy ¿Estamos con los anillos? No, no, no Bueno, no O sea, sí Pero no Estamos de chill Hablando de cosas De gente quejándose De gente llorando De gente enfadada De Twitter Y de cosas así No estamos hablando De los anillos Los anillos hablamos mañana ¿Vale? Los anillos hablamos mañana Porque bueno Habrá gente que Incluso a lo mejor Todavía no la ha visto Y bueno Pues por mantener El dominguillo de poder Que mañana va a ser el último ¿Sabes? Entonces de momento De momento no De momento no No es que tú estás fascinado Por lo visual de la serie Y le perdonas muchas cosas Sí 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 Correcto Sí, eso es Pero bueno O sea Al final El aspecto visual También es una parte importante De una serie ¿No? Hay muchas series Que a lo mejor Tienes una trama muy buena Y un argumento muy bueno Pero visualmente No te engancha ¿No? Entonces Lo ideal es que tenga Las dos cosas ¿No? Lo ideal Lo ideal es que una serie Tenga las dos cosas Pero si no Pues bueno Por lo menos que tenga una ¿Sabes? O sea Que una supla un poquito La otra ¿Sabes? Entonces que la trama Esta es un poco Mierda Sí, pero mira Qué bonito es ¿Sabes? Y ya está Y tú que eres más simple Que el mecanismo de un chupete Y dices Ah, pues sí, es bonito Sí, venga Adelante Ya sabes Ya está Mañana si queréis Comentamos en conjunto Porque al haber visto Todos los capítulos Ciertas perspectivas cambian Sí, mañana vamos a hacer Un directito muy fresco De los años de poder Pues eso Hablando del capítulo Y un poquito de Valoración general Ya de la temporada Una vez terminada Sí, mañana va a estar guapo Mañana va a estar bien Sí Y a ver eso A ver si puedo organizar Para la semana que viene Molaría organizar Un debatillo Y traerse aquí gente Traerse aquí gente He visto el vídeo De la taberna Del Balrog Me gusta su canal Sí, es muy majete Es muy majete Yocuner es un privilegiado En este chat Sí Bueno, a ver Es Jim Thor Es el gran hijo pródigo De este canal Es Jim Thor Es el gran hijo pródigo Del canal Y aquí Da igual quien llegue Aquí da igual quien llegue Cada vez que Jim Thor Entre Se le hará una reverencia Se le pondrá la alfombra roja Vosotros no sois conscientes De la cantidad de directos Que hemos hecho aquí Es Jim Thor y yo Solamente O sea Es Jim Thor estaba aquí El primero Espectacular Yo he hecho directos Con Jim Thor Solo en el chat Solo en el chat Es Jim Thor Ahí estaba Como un campeón Todos los días Grande De verdad Cuidado No hay que menospreciar Al que estuvo ahí Desde el principio Y el primero apoyando Increíble Increíble Que puto grande Es que hay más Hay cosas que me gustan Pero también muchas Que me han decepcionado Muchos de lo más Habéis mirado Las críticas De Black Adam No Podemos hablar De Bueno Más que de Black Adam Quiero hablar De Dwayne Johnson Más que de Black Adam Quiero hablar De Dwayne Johnson Y ahora vamos a ir Un poquito a eso María Si Mira llevamos aquí Un buen rato Llevamos una hora y media De directo En serio gente En serio En serio llevamos una hora y media Que son las 9 de la noche Tutu Se me ha pasado Se me ha pasado volantísimo Este rato Como el chava de menos Un directo así Te lo digo muy en serio Como echaba de menos Un directo así Se me ha pasado la hora y media Que ni me he enterado Espectacular A ver no tengo prisa Podemos seguir un buen rato Podemos seguir un buen rato Pero madre mía El unboxing de la Hot Toys Todavía no lo he hecho Tampoco Lo tengo aquí preparado Mira Ahí está Aquí está Ahora lo hacemos Ahora lo hacemos también Nada Es que Es que Madre mía Madre mía Es espectacular Nada Esto es increíble Una hora y media Madre mía Bueno chicos Los tengo que dejar A ver si mañana puedo engancharme A los domingillos Grande Rafa Muchísimas gracias por pasarte Tío Muchísimas gracias Grande No dijo nada Es eso No te digas gente Tolkien De día al canal Que te vas a quedar pequeñito Aquí te hay gente de Star Wars Bueno No Alguien Alguien O sea bueno Un maglor Un maglor Podemos traer la semana que viene Tengo que hablar con él Todavía no Todavía no se lo he comentado Todavía ni se lo he comentado Pero bueno Yo creo que Si lo hace Lo hace por hacerme el favor ¿Sabes? Porque al final Mi canal es así ¿Sabes? Eso dicen Es de bien nacido Es de bien nacido Ser agradecido Correcto Hombre Sin duda Sin duda Llegar y encontrar Este buen rollo Es un gustazo Grande María Muchas gracias ¿Qué cenamos ayer? Ayer al final pedimos Chino La verdad Ayer al final pedimos chino Y ya está Un poquito de Un poquito de tallarines Un poquito de sushi Una cosa así Y ya está Sí O sea chino Que en realidad no es chino Pero bueno Ya sabes Chino de este Que te lo traen a casa Ala Tallarines Y sushi Ya está Así tranquilamente Viendo el capitulito De Rings of Power Pues es maravilla ¿Qué más puedes pedir En la vida? ¿Qué más puedes pedir En la vida? ¿Sabes? Táete a Maglor Pero tételo a tu terreno Pregúntale ¿Qué le parece Andor? Sí Bueno Maglor Maglor yo me acuerdo Que cuando estuvimos Haciendo lo de la Star Wars Celebration Que bien lo he dicho Star Wars Celebration Me ha salido ahí Un inglés espectacular Bueno cuando estuvimos Haciendo lo de la Star Wars Celebration Se vino Maglor Y estuvimos hablando De Kenobi Estuvimos hablando De Kenobi Aquí en el canal Con él No me acuerdo De que capítulo fue Y sí sí Estuvo guay Estuvo guay A Maglor A Maglor le encanta Es donde hay buen rollo Y en el directo En el canal De Lengi Está claro Que lo pasasteis bien El problema Lo ha pasado mal En los directos De los anillos Sí No no Si yo con Maglor Hablo por Whatsapp Y tal Y comentamos Un montón de cosas Y hemos hablado Y hemos hablado Mucho de Pues eso De lo que le pasa En su canal De De cosir Pues eso Yo le comento Yo Le he mandado Muchos Whatsapps En plan de Ánimo Tío Que mola mazo Lo que haces Que te lo curras Un huevo Que eres un puto Máquina Y que no te dejes No te dejes Amedrentar Por cuatro Gilipollas Que te están Amargando la vida Porque yo me acuerdo Cuando estuvo diciendo Es que ya no me apetece Hablar de la serie Me da mucha pereza No quiero hablar De la serie Porque es que Es un ataque constante Y yo he hablado Mucho con él Por Whatsapp Por cierto El último episodio De Andor Que es la única serie Que estoy viendo Es una maravilla La batalla de naves Es una maravilla visual Increíble Increíble Lo del ojo De Aldani Es probablemente De las cosas Más bonitas Las cosas Más bonitas Que hemos visto En Star Wars En la puta vida Es increíble Ha sido un capítulo Maravilloso Ha sido un capítulo Maravilloso Esta noche subo Esta noche subo Bueno esta noche Ya casi de noche Pero bueno Lo tengo que editar Bueno lo subiré tarde Como es sábado Pues bueno tampoco Importa pronto El cachito Ayer grabamos El análisis La charlita de Andor Lo subiré luego Lo subiré luego Porque ya he subido No se si he terminado De subir ya A ver Espérate He subido el de Hulk El de Seahulk He subido Ah y el de House of the Dragon Ya está ahí Si Pues ha subido el de House of the Dragon Y el de Seahulk Luego subiré el de Andor Luego A ver Lo que es eso Si es que Youtube Luego Los algoritmos de Youtube Me odian Porque claro Subo tres vídeos El mismo día De una hora y pico Diciendo Twitch Todo el rato Que ya dijimos Que hay que empezar Hay que empezar A no decir Twitch 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 Pero bueno Al final Los algoritmos de Youtube Me odian Entonces bueno Ahí se quedan los vídeos Ojo eh El de los anillos de poder El 7 Tiene 300 visitas Sé que O sea Muchos diréis Menuda puta mierda A mi que 300 personas Me hayan escuchado Una hora y cuarto Hablando de un capítulo De los anillos de poder Me parece espectacular O sea Tu ponte 300 personas delante Ponte 300 personas delante Visualizalo Y ponerte a hablar delante De ellas Te haces caca encima Te haces caca encima O sea Es increíble Es increíble Maravilla Me parece una puta locura Bueno Maravilla A ver A ver A ver Si increíble El último capítulo De Andor Todos los capítulos En realidad Pero el último Que barbaridad Si Pues los que hacen Malor en su canal Es espectacular El que La hacen Que hacen Los que hacen Malor En su canal Los debates Que hacen Malor En su canal Creo que dices Me invitó a uno Estuve hace poco Estuve hace poco En el canal de Malor Hablando De que era The House of the Dragon Del capítulo 6 Pudo ser Estuve en el capítulo Estuve en el canal De Malor Que yo decía Que estoy haciendo aquí O sea Muy agradecido Y tal Pero claro Te ponen ahí Malor Que es una puta enciclopedia El Jack Durant Este Que es otra enciclopedia Por lo visto De De tal ¿No? Y quien más estaba El Enguicine Que bueno Pues el Enguicine Para mi es un referente En lo que es Análisis De este tipo de cosas ¿No? Y yo Que Y yo Que estaba en plan Hola Me ha gustado mucho Muy bien Muy bien ¿Sabes? No sé O sea Todo un honor En realidad Que quieran contar conmigo Esta semana Fue un poco de loco Esa semana Esa semana Fue una locura Porque me invitaron A todos lados Si me veía muy chiquitito Ahí Claro Claro que me veía muy chiquitito Es que Joder Lo soy Me acuerdo Del canal Cuando tenía 50 suscriptores Lo que habéis crecido Es una maravilla Mis felicitaciones Gracias Gracias a gente Como tú Gracias a gente como tú Que estaba ahí Desde el principio Apoyando Tío Es que sí Ha crecido bastante Últimamente En YouTube En YouTube Tenemos 3.520 personas ¿Qué pasa? 3.520 personas Es mucha gente Es mucha gente Es mucha gente O sea Es un poquito Es un poquito Yo creo que Hay muchos creadores de contenido Y muchos youtubers Y tal Que pierden un poquito La perspectiva De estos números Creo que Creo que hay muchos Que pierden la perspectiva De estos números Y claro Dicen Hostia Este vídeo Solo ha tenido 20.000 visitas Y dices tú Perdón 20.000 visitas El vídeo Está loco ¿Sabes? O sea Es una puta locura En realidad Es una puta locura Bueno Estuvo muy bien ese debate Me alegro De que os molase La verdad Todos citando el libro Que si referencias Que si me flipa Lo que va a pasar Y pues a mí Me ha molado Ese Efectivamente Yo pues El dragón Estaba guapo O sea No porque En el libro No sé qué No sé Es que George R.R. Martin Dijo Y yo El dragón Está guapo La verdad Cuando estrene La quinta temporada Soca Celebramos los 100k Oh 100k Nada Yo no aspiro Ni a eso Eso es una puta locura Creo que ha llegado Hace poco ¿Quién he visto Que ha llegado Hace poco A los 100.000? Que eso El El Evil Smile Este El Evil Smile Ha llegado Hace poco A 100.000 100.000 Es una puta locura Gente ¿Qué dices? Que te sigan 100.000 personas Bueno Fatih Sí Fatih También llegó Hace poco Es verdad Fatih Maestro Y Lean Han llegado Este año Me parece 100.000 personas Estamos locos O sea ¿Sois conscientes De lo que es Que te sigan 100.000 personas? Es una puta locura Yo no me lo planteo Ni siquiera Yo ni me lo planteo Pero bueno Yo que sé A lo mejor algún día pasa ¿Sabes? A lo mejor algún día pasa No sé No es algo que me preocupe Ya sabéis que Ya sabéis que a mí No me preocupe Evil es verdad Pero los de Evil No los suelo ver Confieso que no me cae Nada bien Bueno ¿Ves? Evil es uno de esos Evil Smile Es uno de estos Que lleva la serie House of the Dragon Aquí por bandera Y todo lo que no sea House of the Dragon Es una mierda Entonces sí Yo le vi Críticas bastante 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 fuertes Contra Contra Kenobi Contra Rings of Power Y tal Sí Es un poco Es un poco así Es un poco así ¿Para qué quieres 100.000 tíos haters Si nos tienes a nosotros? Yo lo prefiero Jofkun Os lo digo Os lo digo Completamente en serio Os lo digo Completa y absolutamente En serio Que a mí me gusta Me gusta Que cada uno Que está escribiendo Y que yo os conteste Pues sois Ya os conozco Entre comillas No os conozco una mierda No sé quiénes sois Pero bueno Pero sois un nombre Que ya está aquí todos los días Y tal Y comentamos Y hablamos Y tal Yo veo un debate Veo un vídeo Yo por ejemplo A Ibai A Ibai Le veo mucho Y veo el chat de Ibai Y va Y digo Si no No puedes leerlo O sea Yo no puedo O sea De verdad A mí me daría mucha ansiedad A mí me daría mucha ansiedad O sea Yo a veces me pregunto Pero la gente ¿Por qué escribe? Si no No se puede ni leer No se puede ni leer Es imposible No sé ni por qué escribe la gente Pero sí, sí La gente escribe Bueno Directos Imagínate Con lo que a mí me gusta De más leeros No podría No podría Así que Prefiero este Prefiero este Prefiero este rollito Y tal A mí ya me conociste Lo que ya comentaste En mi foto Es verdad Qué facherito El Jobkun Cuidado con Jobkun Dice No, yo llevo mucho tiempo Sin follar Y tal No veas El Jobkun Tú Está Jobkun está potente Jobkun es un tío Cuidado O sea Si no follas Es porque no quieres Jobkun Te lo digo Te lo digo así Sinceramente Entre tú y yo Entre tú y yo ¿Sabes? Eso parece Corriendo Como si Haciese tal Noticias Es más A mí Twitch No me molaba Por eso Porque tenía Referencias de chats Que eran Muerte Hasta llegar aquí No le pillé el gusto Yo Yo escribo Yo escribo En canales De Twitch En los que Pues eso En los que veo En los que veo Que hay interacción Con el chat ¿Sabes? En los que Tú pones un comentario Y el Pues el quien sea Pues te va a leer Te va a contestar Y por eso me gusta Hacerlo aquí ¿Sabes? Porque yo como espectador No le veía el sentido A un canal En el que El chat pasa así Y nadie lo lee Y Entonces No sé Luego Vas a un canal más pequeñito Pones un comentario El tío se Se preocupa en leerte En comentarte y tal Y digo Pues esto mola Y cuando yo empecé A hacer así directos En Twitch Dije pues Esto es lo que voy a hacer Porque me gusta Me gusta este rollito ¿Sabes? Me gusta este rollito Entonces Cuando haya mucha más gente aquí No sé cómo lo voy a hacer Cuando haya mucha gente aquí No sé cómo lo voy a hacer Gente De momento De momento Vamos bien De momento vamos bien No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo lo voy a hacer